Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito y a ti que sigues mis redes sociales, ¿cómo están? Hoy les traigo un video muy diferente, yo os voy a decir, Luis, ¿qué tilichero tienes ahí? Bueno, es que hoy les voy a hacer un video muy especial sobre las herramientas básicas que necesitamos para empezar nuestro negocio de repostería. Y todo está de aquí, en esta cajita. Yo sé que con el tiempo vas a poder adquirir todas las demás herramientas, no te preocupes si ahorita todavía no tienes suficientes cosas, realmente yo empecé igual, con una cajita más pequeña y ahorita tengo un monstruo de cocina llena de cosas. Todo es con el tiempo, poco a poco vamos a ir adquiriendo las cosas que necesitamos. Y pues hoy quiero darte más o menos una idea de las cosas básicas que si por ahí ves, las vayas comprando. Así que espero que te guste este video y pues, comenzamos. Bueno, aquí en mi cajita mágica tengo muchas cosas, no voy a ir como en orden porque todo está ahí revuelto, pero sí quiero ir sacando las cosas que yo seleccioné de mi cocina, tu cocina, de tu casa, para que veas qué es lo que tenemos aquí. Y pues, vamos a ir quitándolo más estorboso. ¿Qué es esto? Esta es una base giratoria, es indispensable para cuando vas a decorar pasteles, puede ser ya sea de marca, hay muchas económicas que van desde los 100 pesos hasta estas que cuestan como 250, 300 o incluso puedes ir a un sobre ruedas o a una venta de garage y puedes encontrar de la que tú quieras de madera. Lo que sea, lo único que ocupamos es que de vuelta y que podamos poner nuestros pasteles, asegúrate nada más que no tenga como levantadito aquí porque si no cuando pongas una base de pastel o una, sí, un cartoncito de los que llevan los pasteles, pues no se va a poder, se va a hundir. Entonces tiene que estar rizo de la parte de arriba y esta, bueno, pues es una herramienta para decorar pasteles. Después ocupamos unos moldes para cupcakes porque igual vamos a empezar a hacer pasteles y cupcakes. Estos yo los he comprado en la tienda Prichos, esas de Walmart, los puedes encontrar en 18 pesos, la verdad es que puedes encontrarlos también en el sobre, es nada más que asegúrate de lavarlos súper bien. Hay de 6 piezas, de 12 piezas, de 24 piezas. No te recomiendo que compres de 24 piezas porque a veces no caben en los hornos, así que trata de comprarte 6 o de 12 piezas. Tenemos también aquí un molde para pastel, en esto sí deberías de invertir en buenos moldes porque si tú compras de esos de aluminio se van a terminar deshaciendo, se van a abrir por todos lados, van a perder su forma. Así que en este sí te recomiendo que inviertas. Para empezar te recomiendo que compres los moldes del número 6, 8 y 10 en pulgadas y de alto que sea de 2 pulgadas. No te recomiendo que compres moldes que sean muy altos. ¿Por qué? Porque tardan más en hornearse, porque les tarda más en llegar el calor y hay una gran, este, bueno, realmente es muy posible que se llegue a dorar por los lados, que se llegue a quemar y lo del medio quede crudo. Te recomiendo que compres 2 de cada medida porque cada mezcla que tú hagas de pastel tienes que dividirla en 2 moldes y meterlas. De esta manera tus pasteles van a crecer, bueno, ambos pasteles y no solamente uno como cuando utilizas un molde de 3 o de 4 pulgadas de alto. Esos moldes son más para los hornos industriales que tienen calor arriba, los lados y abajo. Pero nosotros que trabajamos con estufa, te recomiendo un molde que sea de 2 pulgadas de alto y, bueno, que empieces del 6, del 8 y del 10. También tenemos aquí algo que es muy importante tener que es una báscula. Puede ser una báscula digital o puede ser una báscula de estas tipo reloj. Nada más que las de reloj, yo siento que llega un punto en el que dejan de funcionar o ya no pesan como deben de pesar. Pero si ahorita tu oportunidad y tu presupuesto está para una báscula de reloj, está bien. ¿Cuáles son las de reloj? Las que apachurras y está como un relojito que se mueve. Si no, puedes invertir en una báscula de estas digitales. Estas, bueno, tienen un costo más o menos de unos 300, 400 pesos. Pero si tú eres de las personas, como dice mi compañera Liz Díaz, que le encanta ir a chacharear, puedes comprarte unas que son como estas, que son casi, casi las del súper. Esa. Y la verdad es que funcionan todavía muchísimo mejor porque pesan más. Esta puede pesar hasta 5 o 6 kilos cuando esta nada más tiene un límite de 3. ¿Qué otra cosa necesitamos? Muy importante, necesitamos nuestras tazas medidoras. ¿Por qué? Porque no es válido en el mundo de la repostería, cocina, en lo absoluto, usar tazas que son con las que tomamos café porque tienen diferentes medidas. Así que vete a tu tiendita más cercana. La verdad es que los supermercados los venden de colores a un precio súper accesible. Esta me costó 18 pesos. Y trae todas las medidas, que es la taza, la media taza, el tercio de taza y el cuarto de taza. Tienen que ser tazas medidoras. Muy importante también, las cucharas medidoras. También tienen que ser de este tipo. No la cuchara del café, la cuchara de la sopa, porque yo hice unas cucharas que están, no sé, para boca. No sé qué, están enormes. Así que invierte también en tus cucharas medidoras. Vamos a ocupar estas dos cositas. Nuestro medidor de líquidos. Yo tengo este pequeño. Este pequeño lo compré, la verdad es que se me costó caro. Pero era porque iba a empezar a hacer videos y clases y que quería que se viera súper bien y súper nice. Pero la verdad, bueno, y sobre todo porque este me mide desde 25 mililitros hasta 225 mililitros. Una gran diferencia entre esta y esta, porque esta empieza desde 100. Ahora, si no puedes invertir en una taza de estas, yo siempre lo he dicho, un biberón. Compra un biberón. Hay biberones de 20 pesos. Y ya no necesitas tener esta herramienta como tal. Yo ya no tengo biberones, ya los perdí, así que no pude sacarlo en este video. Pero si ocupas medir algo que traiga de 25, 50 mililitros, pues estas tazas es un poquito más difícil. Así que te recomiendo que, pues, busques un biberón, ¿por qué no? Ahora, estas tazas, estas tazas medidoras, pues nos sirven para hasta un litro. Pero, ah, esta la saqué por una razón. Una, porque bueno, pues es ideal tenerlas de plástico, pues salen más baratas. Las de vidrio son mucho más caras. Pero quería comentarte algo sobre esta taza. Muchas personas me han dicho que si esta, por ejemplo, esta taza medidora, o este vaso medidor para mí, dice, tiene medidas de tazas. Yo te recomiendo, o lo que yo siempre he dicho, es que si esta taza medidora tiene este piquito que es como para líquidos, significa que la taza medidora es en líquidos, no en sólidos. Para sólidos están estos. Estos funcionan para sólidos y líquidos. Pero, en este tipo de tazas, cuando nos dice aquí la medida, una taza, dos tazas, tres tazas, se refiere a tazas de ingredientes líquidos, no ingredientes sólidos. Así que es bien importante eso, porque aunque la variación es muy pequeña, la diferencia más bien es muy pequeña, pues sí nos llega a perjudicar, sobre todo en algunas recetas que son de postre. Otra herramienta es esto, un cronómetro. ¿Por qué sería bueno conseguirte un cronómetro si todos los teléfonos lo tienen? Uno, porque tu teléfono está sucio. Dos, porque tu teléfono puede llegarle a entrar ingredientes de la repostería, como por ejemplo el azúcar glass, que en algún momento se hace líquida y puede dañar tu teléfono. Así que te recomiendo mejor que te consigas un cronómetro, puede ser de estos o puede ser digital, pero que sea exclusivo para tu trabajo en la repostería. Deja tu teléfono de lado porque no es higiénico. Y segundo, puedes dañar tu herramienta más importante del trabajo, que es tu teléfono. Tenemos por aquí también esto. Esto es un globo, lo vas a necesitar. No te recomiendo que compres de plástico porque la verdad es que no sirven mucho, no sirven de hecho para nada. Así que trata de comprarte metal, pues de una buena calidad porque sí llega a un punto en el que se oxidan. Así que esto es un globo y también te recomiendo que lo compres. Ahora, pues vas a ocupar bols. Yo tengo de plástico porque siempre lo he dicho, yo soy de las personas que todo se le cae de las manos. Entonces yo prefiero tener de plástico. Tengo mis platitos y tengo mis bols un poquito más grandecitos. Y la verdad es que nunca me fallan. Los encuentro siempre a buen precio y tengo un montón. Y la verdad es que yo te recomiendo que de igual manera lo hagan. Llegará un momento que te compraras de vidrio para algún tipo de cosas. Por ejemplo, esta tiene la desventaja que cuando yo estoy utilizando mi batidora de mano, llega un punto que se empiezan a rajar. Por tanto, estarle pasando las batidoras. Entonces su tiempo de vida, digamos que no es tan alto, pero bueno, el precio accesible para empezar ahorita es perfecto. También tenemos aquí, pues obviamente, una de las herramientas más importantes cuando vamos a empezar o cuando estamos empezando y no podemos invertir todavía en una batidora de pedestal. Una buena batidora de mano. Estas que tienen este tipo de... ¿Es un buen nombre? ¿De ganchas? De aspas, perdón. De aspas. Están duras. Hay unas que vienen con este tipo como tipo globo. No te las recomiendo. Trata de conseguir de estas. De las que son así como tipo cuadradas. Porque te duran muchísimo más. Esta batidora, bueno, llega un punto en que empieza a oler a quemado, pero pues es parte de... Vamos empezando poco a poco cuando empecemos a sacar nuestros trabajos, pues vamos a poder comprarnos una batidora de pedestal. Y ahora hablando de las batidoras de pedestal, yo tengo esta. Yo invertí en esta hace poco tiempo porque el vaso es de vidrio y me encanta pues para grabar videos y que se vea lo que estoy haciendo. pero honestamente no me gusta, no me gusta... Me gusta la batidora, pero lo que no me gusta es el vaso por la misma razón de que a mí se me cae todo. Entonces este vaso me da como un poquito de miedo de que se me vaya a caer. Así que yo te recomiendo que compres una con lo que es el vaso metálico. No, es que de verdad, sí, o sea, un montón de veces he estado a punto de que se me caiga y ya sabrá. Yo cuando empecé, esta, bueno, obviamente tiene un costo más alto, cuando yo empecé, yo lo que hice fue buscar una batidora y si vas a invertir ya en una batidora de pedestal, invierte en una 360 grados. ¿Qué es una 360 grados? Una 360 grados es aquella donde el globo da vueltas en sí y aparte da vueltas en todo lo que es nuestro vaso o nuestra, ¿cuál fue el nombre? Nuestra pedestal. Entonces sí te recomiendo que inviertas en una 360 grados. Entonces sí te recomiendo que inviertas en una 360 grados. Hay unas que tienen estas cosas y están fijas y sí se mueve el vaso o lo que tú quieras, pero no llegan al final, no revuelven igual, no baten igual. Entonces sí te recomiendo que si vas a invertir, inviertas en una 360 grados. Yo empecé con una que me costó 120 dólares que es de la marca Oster y después fui a esa tienda que a todo mundo nos corretea llamada Copela y encontré otra. No me la traje, se volvió traerla, pero aquí se alcanza a ver. Igual me costó como 1,800 pesos, me salió muy buena, pero yo quería para mis videos algo que fuera de vidrio y por eso tengo estas. Dice que me traigo mi caja. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos también esta herramienta. Si tú eres de pulso, digamos, de esos que tiembla, te recomiendo que lo consigas porque este es el que te va a ayudar a nivelar para cortar nuestros pasteles. Cuando lo vayas a comprar, asegúrate que esta parte de aquí sea gruesa, que no esté muy delgada porque no tienes una idea de la cantidad de herramientas de este tipo que he tenido que tirar porque lo que es el cortador no tiene filo, no tiene nada, pero está tan aguado, tan chafón que de plano. Uno bueno te puede costar unos 50 pesos, 60 pesos, pero pues te ayuda a lo que es nivelar tu pastel. Es para máximo un pastel de 10 pulgadas, pero por lo pronto para empezar está ideal. Ahora, también, si no puedes encontrarlo o ya gastaste demasiado, lo que puedes hacer es usar reglas, pones una regla aquí, una regla acá, marcas el pastel y enfócatelas y cortamos. Necesitamos también estas cosas que son llamadas miserables. Estas herramientas realmente son súper funcionales porque le sacamos todito, todito a nuestro recipiente. Busca de buena calidad porque si hay algunos que te llegas a quedar con el palo ahí en la mano y la cosa está ahí dando vueltas en las mezclas. Pero bueno, si ahorita puedes conseguir de las económicas, no pasa nada, ya después te podrás comprar de las que son de las buenas, de las duraderas. Vamos a ocupar también estos vasitos, los venden en casi todos los supermercados. Realmente creo que les llaman planeras. Yo les llamo rompehuevos. Porque yo este es el que utilizo para romper huevo. Hay gente que es muy buena para romper huevo hasta con los dedos y todo, pero a mí me gusta esta porque así verifico que cada huevo que yo rompo, bueno, cae aquí, reviso, que está bien y pum, lo vacío a la mezcla. Entonces sí es bien importante tener este tipo de vasitos de vidrio para romper nuestros huevos. Ahora, si también eres muy mala para separar huevos como yo, separar lo que es la clara de la yema, pues están estas herramientas que las venden igual en los supermercados. Hay de diferentes marcas, esta creo que es marca Metalmex, no necesitas comprar marcas de repostería, pero son muy buenas. Lo único que tú tienes que asegurarte con esta herramienta es que este espacio por donde sale la clara no sea demasiado grande porque sí he comprado yo algunos donde pum, se me va la yema con todo y todo. entonces sí te recomiendo que busques uno que donde sale ahí la clara no esté tan ancho. Y ocupamos también una espátula. Yo en muchos videos me han visto y me han criticado en el buen sentido de por qué yo utilizo una espátula tan pequeña para decorar cuando son pasteles tan grandes. Bueno, esto depende mucho de tu muñeca. Yo, mi muñeca no soporta pesos muy grandes. Estoy un poco de artritis y la edad. Entonces, sí, una espátula muy grande para mí, esta que estaba viendo si tenía, es muy pesado trabajar. Es muy pesado. Así que, bueno, esta está muy pequeña. Puedes buscar una un poquito más grande y esta es tu espátula para poder empezar a trabajar y poder embretunar tus pasteles. Hay de plástico, pero honestamente, por ejemplo, para el chantilly si necesitamos que sea de metal por esto. No tiene filo, pero pues sí nos ayuda bastante. Entonces, si busca una espátula hay de diferentes precios. Obviamente, si te vas a una tienda de repostería te va a salir carísima. Si te vas a un supermercado, a veces podemos encontrarlas en oferta en buen precio. Entonces, esta pues es una herramienta básica y como te comento, hay de diferentes medidas. Yo utilizo pequeña por mis muñecas que no soportan estar moviendo algo que esté muy pesado para mí. También vamos a ocupar un rallador de estos como ralladores de queso, pero necesitamos uno que sea pequeño. Esto yo lo utilizo para la ralladura de limón, ralladura de naranja, para rallar un poquito de chocolate, para lo que es decoración de postres. Yo sé que casi todos en casa tenemos este grandote ahí para rallar el queso, pero recuerda que tienes que respetar tus herramientas para tu repostería y tus herramientas para casa. Así que, este no, digamos que no es tan importante, pero como ahí lo vi, pues lo eché. Pero por lo pronto, pues igual podemos usar el otro, nadie se entera. Ahora, estas dos cosas. Ay, ya se muero, durmió el pie. ¿Qué son? Pues son servidores, tienen otro nombre, no me acuerdo. Este, servidores, bueno, para mí son servidores. Hay uno que yo estaba buscando que lo venden que es como de una taza y le estás ahí apretando para que salga. Honestamente, esa es la peor compra que puedes hacer. Uno, terminas con lo que es la muñeca y la mano súper lastimada y no funciona de nada, se queda todo atorado lavarlos un relajo para que se seque igual. Olvídate de eso. Entonces, están estos servidores. ¿Por qué tengo dos aquí? Bueno, porque este de metal es el que me ayuda a cernir lo que es harina, azúcar, canela, absolutamente todo. Y el de plástico, yo sé que vas a decir, no, pues voy y compro de plástico, están más baratos. Pero la diferencia de los de plástico es que los espacios son muy, muy pequeños. Entonces, si tú vas a cernir harina aquí, ahí te vas a ver tres horas después cerniendo, cerniendo, harina. Entonces, yo utilizo estos de plástico solamente para decorar. Por ejemplo, si yo tengo mis postres y quiero rociar un poquito el coco, pongo mi coco aquí, doy un golpecito y empiezo. En cambio, si lo hago en este, echo coco y ¡pum! va a caer de golpe! Así que para cernir, o esta igual, por ejemplo, este te sirve si ocupas cernir algo que sea, que tenga que quedar súper, súper finito, por ejemplo, los macarons y todo eso, que aún así es una lata que salga por esta. Pero sí, te recomiendo que tengas los dos. Ahora, una de las herramientas más importantes y que me han visto usar mucho mis alumnas y he usado aquí en algunos videos es esta herramienta. Esta cuchara de nieve es una cuchara de nieve tamaño, estándar. Aquí en medio dice 24, no sé si ese 24 sea la medida o qué onda, pero es la medida exacta de la cantidad para tus cupcakes. Así no tienes que andar batallando con unos más grandes, con unos más pequeños, que si agarre una taza, que si le mido, que si un dedo para que no alcance. Recuerda que todos los cupcakes tienes que llenarlos a tres cuartas partes de lo que es el capacillo. Entonces, esta cuchara te va a ayudar un montón. Aquí en México pues encuentras nada más esta y creo que en la mini. Pero en Estados Unidos existen de muchísimas medidas, entonces trata de buscar nada más una que sea como el tamaño de tu mano. Una medida estándar porque esta herramienta de verdad te va a facilitar mucho la vida. Ahora, yo hace no mucho tiempo compré una de plástico similar, misma marca, mismo todo, pero no me sirvió, no sirve. definitivamente invierte en una de metal, andan aproximadamente en los 80 pesos, así que invierte en una de metal. Y hablando de cupcakes, pues vamos a ocupar esto, los capacillos. De los capacillos muchos, casi nadie habla, pero pues sí es una gran duda qué capacillos se compran. Si tú vas a una tienda de repostería vas a encontrar capacillos de diferentes medidas, te recomiendo que compres, no te recomiendo, más bien la medida que necesitas es la número 72. El número de capacillos número 72 que es la medida estándar de los cupcakes. Entre la 72 y la 73 no hay gran diferencia, pero ya si te vas a un 74, 78, ya estás hablando de capacillos para mojes y ocupas obviamente una, un este molde para cupcakes demo que es un cupcake más grande. Entonces es el número 72. Trata de buscar uno que no sea tan plástico porque entre más plástico cuando salen del horno a la temperatura fría se encogen muchísimo más rápido. Entonces sí te recomiendo que utilices unos que sean como de papel. Cuando tú utilizas de estos que venden ya con figuritas y todos esos, esos son 100% papel, esos no se van a encoger, pero desgraciadamente esos tienen la mala fortuna que se despintan. No hay un truco, no sabría decirte en este momento cuál es el truco para que no pase eso, pero definitivamente pues sí, sí se despintan los capacillos que vienen con figuritas de Disney y todo eso. Pero así es el material, así es el material que yo te recomiendo. Marcas, hay un montón. Realmente ni siquiera me sé las marcas, pero sí trata de buscar uno que no esté como tan aceitoso, tan grasoso, tan así. Y ahora, en un video hace no mucho me dijeron, Luis, se te olvidó lo más importante, las mangas y las duyas. Esta manga que yo tengo aquí es una manga china. Esta manga no me sirve para betún. Así de chapa está. Esta me sirve a lo mejor para un royal icing, cosas que cuando yo voy a apretar no ocupe de tanta fuerza. Te recomiendo que inviertas en unas un poquito más gruesas. Hay muchas mangas que son desechables, pero tú las puedes lavar y tiene un tiempo de vida de tres o cuatro usos. No pasa nada, la lavas muy bien con agüita caliente, con jabón y las pones a secar en un vaso o en algo que queden abiertos y puedes volverlas a usar. Esta no, esta no te va a servir para eso, pero esas mangas que venden en tiendas de repostería que son un poquito más gruesas, perfecto. Ahora, venden unas que son de como de tela, hay otras de silicón y hay unas como de tela, sí son buenas, pero la verdad es que a veces necesitamos o hay mezclas que no queremos lavar y necesitamos desechar yo por ejemplo compré una de silicón y honestamente no me hallé con ella porque ponía la duya y lo llenaba y como que se estiraba el silicón y por más que le apretabas se hacía como un globo, entonces batallé muchísimo con lo que es una manga de silicón, a lo mejor no compré la manga adecuada o no sé, pero no me gustó. Con las duyas, si tú vas empezando, yo sé que vas a querer ir a comprarte el estuche este que trae un montón de duyas. Te voy a decir una cosa, llevo cinco años en este negocio y nunca he utilizado esas duyas más que para cortar circulitos, es todo para lo que me han servido porque yo no me he dedicado tanto a lo mejor por la decoración de chantilly o flores o ese tipo de cosas, así que las duyas que yo te recomiendo comprar para empezar y que estas sí te recomiendo que sean de calidad porque si tú las compras marca llorarás, las vas a apretar, o sea, tú te vas a dar cuenta de una manga cuando es una, una duya, perdón, cuando es una duya chapa, o sea, tú las aprietas y se aprieta, o sea, se apachurra, pero cuando es una duya buena, o sea, por más que la aprietes no le pasa nada, esta es una marca Teco, que es la que vas a encontrar más tú en México, pero las duyas que yo te recomiendo conseguir es la duya 1M de Wilton, 2D también y hay otra, hay un paquetito que venden de tres piezas de la marca Wilton que trae la 1M y la 2D y no me puedo acordar de la otra, pero trae tres duyas, esas son las tres duyas básicas, la 1M es la que nos ayuda a hacer las rosetas, las 2D, la 2D es la que nos ayuda a que quede como un, este, creo que esa es la 2D la que nos queda como un cono y está la otra que es nada más un círculo, o sea, no tiene forma, pero esa también nos ayuda un montón, no te quiebres la cabeza queriendo comprar todas las tuyas al principio porque honestamente con las rosetas o con la 2D es con la que decoramos nuestros cupcakes, ya si vas a empezar a trabajar con otro tipo de decoraciones, bueno, ve comprando conforme las que vayas necesitando porque esta caja cuesta como 600 pesos y honestamente fue una de las compras que yo hice y que me arrepiento total, no me arrepiento, pero sí en su momento me arrepentí porque pude haber usado ese dinero para comprar otras cosas que de verdad sí necesitaba, así que esas son las herramientas básicas para empezar tu negocio de repostería, espero no haberte asustado de haber sacado yo tantas cosas, yo sé que a lo mejor vas a decir, bueno, no ocupo este vasito porque ya me acordé que tengo los del mole y eso me va a funcionar, pues bueno, o sea, va a haber muchas cosas que tú vas a ver y darte cuenta en casa que puedes igual sustituir, que puedes cambiar, pero pues sí puedes animarte a tener este negocio, como ya te dije, en esta caja yo metí todo con lo que yo empecé y ahorita tengo mi taller con un montón de cosas gracias a Dios, gracias a las ventas que se fueron dando poco a poco con la ayuda de estas herramientas y fui creciendo y fui comprando lo que iba necesitando y a veces comprando lo que no sigo sin necesitar, todavía es una costumbre que no se me quita, así que espero que te haya gustado este video, que de verdad tomes nota de las cosas que necesitas y pues te mando un beso, abrazo, bendiciones, espero que haya sido de mucha utilidad este video, no olvides suscribirte en todas mis redes sociales, recuerda que tengo YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y ya no me acuerdo de más, pero bueno, ahí es donde yo subo todo, todo, todo lo que ando haciendo, te mando un beso, abrazo, bendiciones, no olvides activar la campanita de notificaciones que te avisa cada vez que llega un nuevo video al canal, así que cuídate mucho y quiero ver que tengas todo tu equipo armado y para que empieces este gran negocio, te mando un beso, soy tu amiga Ludis y te quiero ver pronto, bye, bye. y y y Gracias por ver el video.